¿Qué es la primera vez que la Intendente Municipal acepta una reunión solicitada por el Partido de la Oposición? Por el Frente Progresista en este caso, que la solicitamos como partidos que conformamos el Frente Progresista, no como gobierno provincial y como bloque de concejales de Cañada de Gómez, que también teníamos algunos puntos para tratar. El desarrollo de la reunión la podríamos dividir en dos partes. La primera, que fue después de tanto tiempo de ir postergando y de no tener esta reunión, tuvimos algunos puntos para tratar, sobre todo haciendo hincapié en cuál fue el detonante de esta reunión, que fue el comunicado de prensa que hizo la municipalidad, que repartió casa por casa, el cual hacía mención a nuestros partidos y a los concejales en cuanto a nuestras personas. Bueno, después de esa discusión pudimos retomar el cauce de la reunión, que es un motivo que nosotros queríamos tratar, que era bajar un poco el nivel de confrontación, tanto con el gobierno provincial, con el Frente Progresista, y para con el Consejo Deliberante. Nosotros planteamos algunos temas, algunos los pudimos ir tratando y ir evacuando ahora, y otros quedaron para reuniones futuras. Luciano, tu caso en particular, porque al igual que Matías, estás habitualmente en contacto con otro de los concejales, mejor dicho, con el bloque de concejales que representa al intendente del Consejo Deliberante, y tal vez uno de los inconvenientes habituales que ustedes tienen es la no respuesta de algunas minutos de comunicación, alguna cuestión que tenga que ver con algunos proyectos que lanzan ustedes, pero que se vetan una vez aprobados y se transforman después, tomándolos ellos como propios. Contanos un poco. O sea, sí, fue uno de los puntos que se trató. O sea, si bien, como decía Matías, la idea de esto no era, o sea, era una reunión, como decía Matías, la primera reunión, o sea, no podemos avanzar en puntos por puntos, en cuestiones tan finas como decir, bueno, nosotros en el Consejo Deliberante tenemos esta dificultad. O sea, sí se trató el hecho de las dificultades, sí, con el Consejo Deliberante, como una relación conflictiva, digamos, con el tema de los vetos, con un montón de cuestiones, con el tema de vetarnos cuestiones que son denegatorias, o sea, se avanzó con respecto a eso. Obviamente quedamos en volvernos a ver y apuntarnos nuevamente como para seguir tratándolos. O sea, la idea nuestra como Frente Progresista era bajar un cambio y poder trabajar todos juntos como nos corresponde para Cañada de Gómez. Y este es el primer paso que lo damos nosotros, justamente. Hernán, como representante del Frente Progresista, imagino también tendrás tu visión particular. Sí, satisfecho. Nosotros siempre aportamos al diálogo como un modo de construcción política. Lo hacemos en el Frente Progresista habitualmente, ¿no es cierto? No es fácil conjugar todas las miradas, todas las visiones, y me parece que es un paso más a una construcción más razonable, más seria de lo que espera la gente, la sociedad en definitiva, ¿no? El hecho de haber fijado ya una nueva, una agenda común, una nueva fecha de encuentro, hace que podamos pensar que hay una puertita de que algo está cambiando. Y si esto es para que sea beneficio de los cañadenses, mejor. Digamos, esto no es una postura de cada una de las fuerzas políticas. Yo creo, sinceramente, en que la reunión tuvo un resultado positivo, que se puede, por supuesto, no vamos a coincidir en todos los puntos, pero los puntos que nosotros toquemos los vamos a ir debatiendo, y si llegamos a generar ese proceso de diálogo, es mejor para todos. Enrique, hay una cuestión en particular también que tiene que ver acerca del conocimiento de la gestión política, porque en algún momento estuviste como concejal y, bueno, y tenés, imagino yo, tu opinión formada acerca de algunas cuestiones en particular, pero, como decía Hernán, tal vez esto sea una puerta para que, en vez de tanto combate y confrontación mediática, pueda haber la posibilidad de un nuevo diálogo. Sí, por supuesto. Yo, en mi caso particular, bueno, me tuve que aguantar con Abate y otros concejales el cartel que decía nuestra oposición al túnel de la calle Moreno, cosa que no era así. Solamente queríamos controlar lo que nos parecía que estaba mal. Bueno, esto nos parece muy bien y lo destaque en la reunión, que la señora intendente de todos esos equipos se hayan sentado con nosotros, que somos de la oposición del Frente Progresista, para poder dialogar, para poder conversar, y si podemos consensuar alguna cosa o todo lo que venga en el futuro para la ciudad de Cañada de Gómez, yo creo que está muy bien. Y, bueno, eso es lo que nosotros estamos buscando desde el Frente. Sí, hemos quedado muy satisfechos, muy contentos, como dijo Hernán, tenemos una nueva fecha de encuentro y, bueno, y ahí sí vamos a empezar punto por punto a ver qué es lo que podemos, en lo que nos podemos poner de acuerdo, para no debatirlo tanto en el Consejo, que después vienen los vetos y todas esas cosas, para ayudar a que para Cañada de Gómez, conjuntamente, las dos fuerzas políticas mayoritarias, es decir, podamos llevarle alguna solución, aunque ya ha habido muchas, o algunas mejores para Cañada de Gómez. ¡Gracias!